Y ahora sí llegamos al 18º Festival Internacional de Jazz de Punta del Este. Tendremos una nota con Paquito Rivera que va a cerrar este festival y con otros invitados especiales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y aquí estamos con Danilo Astori en el marco del Festival de Jazz Internacional de Punta del Este. Bueno, contanos Danilo, cuéntenos qué le parece este festival 18, número 18, ¿no? Bueno, esto es un evento ya consolidado, casi tradicional diría yo acá en esta zona de Punta del Este. En esta evolución de 18 oportunidades ha venido creciendo enormemente en cantidad y en calidad. En cantidad digo porque involucra y convoca a cada día más gente y en calidad porque precisamente el nivel de la oferta musical jazzística que hay en el festival es también cada vez más alto. Entonces, bueno, quienes gustamos de esta expresión artística tenemos un gran placer cada vez que se realiza el festival. Y es una maravilla que esto pueda realizarse en un lugar como Punta del Este que en un punto parece tan lejano, ¿no? De lo que es el circuito del jazz. Y en particular yo diría no solo en la zona de Punta del Este sino en este punto, en este punto. Yo recuerdo en las primeras experiencias del festival algunas fotos magníficas que mostraban a un clariñetista al lado de una vaca y en el marco global de un paisaje verde muy lindo. Los músicos que vienen, que vienen porque les gusta venir. Porque nos ha puesto en el mapa también de los festivales de Montreux, de un montón de cantidad de festivales, muchísimos. Hay muchos festivales en el mundo de gran trayectoria, de enorme nivel. Y que estemos ahí. Sí, pero el venir a Punta del Este y que a un músico le guste venir es un logro. Bueno, muchas gracias Dani, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Es un honor realmente que nos des esta nota. Sabemos el poco tiempo que tenés. Paquito, contanos un poco lo que tengas ganas de contarnos. Porque ya habrás dado tantas notas que en realidad lo que te haya quedado por decir. Bueno, estoy feliz de estar acá. Este es un país que he aprendido a querer muchísimo. Porque he venido aquí 18 veces, espero que muchas veces más. Y esto siempre es una celebración feliz, este festival que ha llamado Francisco Llovino. Sí. Que además hace muchos años que vos estás participando de este festival. Sí, yo hice la inauguración hace 18 años atrás. Sí, hace 18 años. Contanos un poco los músicos que te acompañan. ¿Qué es la propuesta que traes? ¿Ha cambiado la propuesta a lo largo de los años? ¿El público siempre pide lo mismo? No, cada año hay... Es una sorpresa. Conversando una vez con Danilo Astori, el vicepresidente uruguayo, me decía. En este festival siempre sucede algo distinto, algo novedoso. Y eso es parte del espíritu de la música de allá. Bien. ¿Y cuáles son los proyectos ahora para la gente que nos ve desde allá? En Nueva York, ¿qué es lo que estás haciendo? Nueva York es para mí como una... Solamente una ciudad más, aunque vivo allí, pero... Es una ciudad más en medio de mi gira. O sea, constantemente estoy en gira. A veces ni siquiera me acuerdo dónde estoy y me alegro. Bueno, y has participado también de varias películas, ¿verdad? La película Calle 54. Calle 54, sí. Esa película fue un evento muy feliz con mi festival, este sí. Sí. Fue muy bonito porque pudimos reunirnos con amigos que no tenemos la oportunidad de ver tan seguido. Muy feliz y muy contento de estar terminando ya el cuarto día de este 18 festival. Que son 18 años y no es poca cosa. Fueron 18 años y son, 18 años de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio. Pero creo que vale la pena. Vale la pena por... Son esas locuras que merecen repetirse y seguir repitiéndose. Yo creo que es un festival que ha generado una enorme influencia, no solo en el país, sino en la región y en Sudamérica. Por eso ha sido reconocido en Nueva York este año pasado. Qué maravilloso. Sí, es muy importante. Y bueno, feliz porque llegamos, estamos llegando a feliz término con una programación a nivel, digamos, internacional. Bueno, doctor, cuéntenos cuál es su experiencia en este festival. Bueno, creo que esto son cosas extraordinarias, cosas que ocurren en Punta del Este. Vienen artistas de renombre internacional muy importantes y bueno, son pocas cosas, pocas veces se pueden ver esto en el Uruguay. Y bueno, hay que aprovecharlo. Por eso es que estamos acá tratando de disfrutar esta noche fresca, pero muy acogedora. No, 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 no.